¡Suscríbete al canal! Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa, ya en la recta final de lo que son las elecciones provinciales del próximo 27 de junio. Hoy Rubén Rivarola fue denunciado por violencia de género. ¿Qué ocurrió? La brutalidad de Morales y Rivarola hacia las mujeres ha quedado al descubierto a nivel nacional. El movimiento de mujeres peronistas, que conduce, entre otras, Marcela Durrie, ha solicitado, junto a 3.000 firmas, Marcela Durrie y 3.000 mujeres más, ha solicitado al Consejo Nacional del Partido Justicialista que libre las actuaciones pertinentes al Tribunal de Disciplina para que, y acá lo voy a leer textual, proceda a la suspensión de la afiliación e impedimento para ejercer cargos en la conducción partidaria de Rubén Armando Rivarola, en los términos del artículo 59 de la Carta Orgánica del Partido, ante la absoluta falta de garantías para dirigirse directamente al PJ Distrito Jujuy, que debería haber recibido y dar curso a la denuncia pertinente. Pero como esto no ocurrió, las mujeres del peronismo fueron directamente al Consejo Nacional. Esta mañana, en Radio 2, dialogamos con la señora Marcela Durrie, que es una de las firmantes, y hay una frase de ella que me gustaría también leerla textualmente, si me permiten. Abro comillas, parece haber un acuerdo interpartidario entre Rivarola y Morales en el maltrato a las mujeres. Este acuerdo interpartidario al cual hace mención Marcela Durrie, finalmente ha quedado sellado el día que la legislatura resuelve suspender a Alejandra Cejas, pero tiene sus antecedentes. Uno de los antecedentes más elocuentes es cuando las mujeres comenzaron a trabajar en la ley IARA. Y acá sí hay que reconocer el trabajo de todas las mujeres que forman parte de la legislatura provincial. Y cuando diga todas, no hago exclusión de ningún bloque político. El trabajo que hicieron las mujeres del radicalismo, las mujeres del peronismo, las mujeres de la izquierda, de otras fuerzas políticas, inclusive sin participación parlamentaria, fue absolutamente extraordinario. Pero todo este trabajo lo tiró por la borda el propio Gerardo Morales, cuando, muy entre comillas, dijo, voy a mandar un proyecto superador y que aporte al trabajo de las mujeres. En realidad, lo único superador y que aportaba es que mandaba un proyecto sin presupuesto. Y esto cómo queda manifestado en Jujuy, ¿qué está pasando con la violencia de género? ¿Qué está pasando con los femicidios que cada vez van creciendo más? Lógicamente, hay una cáscara vacía, que es esta que conduce a Alejandra Martínez, que se queda en fotos y nada más que eso. Y después vino la ley de paridad de género. Esta ley que obliga a los partidos políticos y a los frentes a poner una mujer, un varón, una mujer, un varón o a la inversa. Paradójicamente, en Jujuy, ninguno de los frentes lleva a una mujer como primera candidata. Pero, ¿qué pasó con esta ley de paridad de género? Y esto lo cronicamos muchísimo en el momento que la legislatura se aprestaba a tratar este proyecto. Tanto Rivarolas como Morales habían acordado aprobar este proyecto, pero ponerlo en vigencia recién en las elecciones que se van a celebrar dentro de dos años. Las mujeres estaban en la puerta de la legislatura, estaban diciendo sus cosas, y quedó finalmente aprobada para esto, pero esto tiene que ver directamente con la presión que ejercieron las mujeres sobre estos dos partidos denominados, entre comillas, los más grandes. Insisto, ellos no querían ahora, la querían dentro de dos años. Después se produce un tercer episodio, que es cuando Rivarola pide la suspensión de Alejandra Cejas por decir cosas. Sí, en un parlamento sancionaron a una legisladora por decir cosas, por hablar, justamente cuando el parlamento es donde las personas van a hablar. Cuando Rivarola hace esto, los radicales empiezan a aplaudir, a rabiar, aplaudiendo la iniciativa de Rivarola de suspender a una legisladora. Con un número cuanto menos dudoso, finalmente se procede a la suspensión de Cejas. Pero los ataques a Cejas no quedaron allí. Rivarola apeló a la violencia verbal, apeló a la violencia gestual, usó su diario para someter al escarnio público a la diputada Cejas, y después la manda a la diputada a consultar a un psicólogo. Y después agrega otra frase mucho más violenta, cuando dice, si fuera hombre, lo arreglaríamos de otra manera. No especificó cuál es la otra manera. Esto ocurría por el lado de Rivarola. ¿Qué pasaba por el lado de Morales? Algunos de sus funcionarios, a ver, personajes de menor cuantía, gente fronteriza en el mundo de la política, empezaron a fustigar a Cejas a través de redes sociales, y obviamente el ejército de trolls que tiene Morales, también empezó a atagar con alguna brutalidad a Alejandra Cejas. ¿Cuál es la conclusión? Que Morales y Rivarola, una vez más, son noticia nacional, esta vez por violencia de género. Lo dijo claramente Marcela Durrié en Radio 2. Nota que la van a poder ver en Jujuy al momento, cuando ella dice, hay un acuerdo interpartidario entre Morales y Rivarola para ejercer violencia contra la mujer. En 30 segundos vamos a conversar con René Facundo Casas, primer candidato a diputado provincial del Frente Primero Jujuy. Seguimos en esta sobremesa. René, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias Andrés, un saludo a toda la audiencia y a la producción del canal. Esta mañana un móvil de nuestra radio estuvo cubriendo una conferencia, prensa que ustedes habían presentado, donde me parece que hay algunas cuestiones que serían muy interesantes tratar de conversarlas un poquito en esta mesa. Presentaron, y lo pongo muy entre comillas, un plan de gobierno, un plan de acción. Un gran desafío, ¿no? Los jujeños tenemos un gran desafío. Después de recorrer y de caminar durante tantos años las calles de mi provincia, de mi ciudad especialmente, uno entiende la realidad que viven muchas de las familias de Jujuy. Y la verdad que lo que ha pasado nos ha golpeado a todos. La pandemia nos ha pegado duro a todos. Todos hemos perdido seres queridos. Nos ha golpeado mucho en lo afectivo, en lo emocional. No ver durante tantos meses, tanto tiempo, a nuestros afectos, a las personas que queremos, en muchos casos que son familias, además de la preocupación por el contagio. Y la economía ha golpeado duro el bolsillo de nuestras familias, que verdaderamente en muchos casos es donde se está sufriendo mucho. Y la realidad en la que estamos, la verdad que en muchos casos duele. Entonces nosotros entendimos que este tiempo tiene que ser un desafío para Jujuy. Cómo nosotros vamos construyendo la sociedad jujeña, cómo la encaramos para este tiempo de pandemia que todavía queda, y cómo generamos nosotros herramientas para la provincia de Jujuy que a nosotros nos permitan iniciar el camino de la pospandemia, que para nosotros es clave en la recuperación de nuestro pueblo. Bueno, acá me permito hacerle una agotación. Creo que el único camino de la pospandemia es la institucionalidad. No hay otra, me parece que no hay otro camino que no sea ese. La institucionalidad y la unidad de los jujeños. Entendemos nosotros, digamos que como pueblo, nos hemos pasado durante muchos de estos años, nos hemos pasado peleando, discutiendo, en situaciones que muchas veces han sido estériles. Y tenemos que entender que somos hermanos, que somos un pueblo de hermanos, que tenemos que comportarnos como hermanos y construir una gran familia que a nosotros nos permita avanzar. ¿Qué es una gran familia? Una familia es un hogar donde uno encuentra oportunidades, donde encuentra abrigo y donde encuentra esperanza para todos, para todos los jujeños y las jujeñas. Entonces nosotros queremos iniciar este camino, que entendemos que es un gran desafío, trabajar para que todos los jujeños de buen corazón nos unamos hoy de cara al futuro, construirlo al futuro desde hoy. Pero eso lo tenemos que hacer entre todos. Respetando, por supuesto, nuestras diferencias, nuestras distintas creencias y, por supuesto, también nuestras opiniones divergentes. Pero de cara al futuro, a ver qué sociedad le vamos a dejar a las generaciones que han de venir. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esto, la propuesta, el diálogo, el entendimiento. Y como propuesta dentro del Frente, nosotros ofrecemos esto para Jujuy. Y entendemos que esto tiene que ser, además, sin violencia. Y, por supuesto, pidiendo el apoyo y el acompañamiento de todos los jujeños y las jujeñas de buen corazón, que tengan ganas de esforzarse para sacar al pueblo de aquí adelante. El comercio se ha visto muy afectado, especialmente en las grandes ciudades, Libertador, San Pedro, Capital. El turismo en la quebrada ha sido severamente comprometido por lo que ha pasado con la pandemia. El departamento del Carmen, con Perico como motor económico, también ha sufrido mucho por las condiciones con las que nosotros hemos vivido. Entonces, tenemos que entender que para sacar adelante esto, tenemos que hacerlo entre todos. Ese es el desafío. Ustedes, esta mañana, entre otras cosas, plantaron una necesidad de reforma de la ley electoral. ¿Por qué hay que reformar la ley electoral de la provincia? Dentro de las cosas que nosotros planteamos, una de las propuestas que nosotros efectuamos, una es la ley de ficha limpia, que es un proyecto que nosotros se lo ofrecemos a la ciudadanía y queremos plantearlo, mostrarlo y discutirlo. Porque sabemos que en Jujuy, en la provincia, a lo largo de todos estos años, han habido muchos candidatos que han sido electos por el pueblo que no han rendido cuenta de gestiones y funciones anteriores que han tenido en sus pueblos, en sus localidades, en alguna gestión municipal, comunal o provincial. Y nosotros no estamos en contra de que se postulen, pero sí queremos que antes que se postulen, primero rindan cuenta si es que están debiendo o no están debiendo recursos públicos. Queremos saber qué ha pasado y queremos que los organismos... ¿Sabe qué le van a contestar? La justicia no se expidió todavía. Porque con esta lógica de apelar, 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 nos vamos al 2070. Nosotros queremos plantearlo. Por eso es el proyecto que presentamos esta mañana. O sea, además de aquellos que se encuentran condenados por causas penales, que no se tenga que deber nada. Cuando uno hace una gestión, se supone que el principio más importante es la publicidad y la responsabilidad en los actos de gobierno. A ver si entendí, un intendente cualquiera, de cualquier lado, termina su mandato, viene el tribunal de cuenta y le dice, señor, usted le falta aclarar 100 millones de pesos que no sabemos dónde está. Ese señor no puede ser candidato hasta tanto no aclare ese 100 millones de pesos. Es lo que está pidiendo la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía está pidiendo transparencia, transparencia, rendición de cuentas y sobre todo honestidad en los candidatos. Nosotros también destacamos dentro de la composición de nuestra lista de Frente Primero Jujuy. Ninguno de nosotros tiene causas penales. Además, dentro de las candidaturas de Primero Jujuy, en los principales lugares, en casi todos los lugares de la lista, somos personas comunes y corrientes, jujeños de a pie, que nacimos aquí, que fuimos, que tenemos nuestra familia aquí, nuestros padres nacieron aquí, nuestros abuelos también, y que no hemos sido legisladores anteriormente, casi en la totalidad de los casos, ¿no? Entonces, el jujeño está pidiendo esto, el jujeño, la jujeña, el común, el jujeño de a pie, está valorando y respetando esto. Necesitamos candidatos que representen los intereses genuinos del pueblo. Por eso nosotros hacemos estas propuestas que hemos presentado esta mañana, haciéndonos hincapié de lo que recogemos de la gente a lo largo y a lo ancho de la provincia. O sea, necesitamos un poco también empezar a oxigenar todo esto. Ahora, cuando ustedes hablan de ustedes nunca fueron, hay muchos que nunca fueron diputados, ¿no? Sí. Pero también plantearon esta mañana limitar las reelecciones. Exactamente, exactamente. ¿Pero esto es para gobernador y vice o para todos? Lo explicamos esta mañana, ¿no? La reelección del gobernador y vice se encuentra limitada solamente un periodo más, digamos, una elección más la reelección. Que es un precepto constitucional. Que es un precepto constitucional que está en el 127 de la Constitución. Eso nosotros queremos trasladarlo al resto de los cargos electivos. Entiéndase diputados, consejos concejales y vocales de comisiones municipales. Porque nosotros entendemos y lo hemos planteado... ¿Intendentes también? Intendentes también, por supuesto. Para todas las categorías, para todos los representantes del pueblo, que se pueda elegir una vez y reelegirlo. Nada más. Después, o a su casa o postúlese para otra cosa. Nosotros entendemos que acá en Jujuy la juventud, tenemos una juventud muy valiosa. Que seguramente viene con muchas ideas y muchos prejuicios. Y sin los prejuicios que la clase política o tal vez los más grandes están por ahí sirviendo de freno para que la sociedad se desarrolle. Hay que darle lugar a esa juventud. Que viene con otra fuerza, con otro dinamismo. Ya mejor insertada en el mundo tecnológico, en el mundo digital, en el mundo virtual. Y nosotros queremos abrirle camino a esa juventud. Por supuesto, entendiendo que este proceso tiene que asumirse con la guía y la conducción de los más grandes, yo le llamo los abuelos, que son en un hogar, en una familia, los que saben marcar el paso, guiarnos, nos impregnan con su sabiduría. Verón decía que los recambios generacionales nunca pueden hacerse tirando a los viejos por la ventana. Exactamente. Una familia necesita de los más grandes y los más chicos. La sabiduría de los más grandes y la fuerza de los más chicos. Entendemos que si nosotros al sistema, a Jujuy le damos esta posibilidad, que la gente se pueda postular a un cargo y reelegirse por una sola vez más, vamos a permitir que otras personas, otros actores, y que no sigan estando tal vez los mismos de siempre, que en muchos casos han colaborado grandemente a la provincia, pero necesitamos dar espacio a las nuevas generaciones. ¿Cómo se le habla a un joven Millenians que los Millenians tienen algunas particularidades? La primera es que son ciudadanos del mundo. Ellos se consideran ciudadanos del mundo y sus códigos de comunicación son muy distintos a los que conocemos. Hay que dejarse impregnar por ellos. A mí me gusta, nosotros gracias a Dios, digamos dentro de lo que construimos, estamos muy rodeados de chicos que están en la escuela, en el colegio o que recién están saliendo. Hay que dejarse un poco y llevándose por ellos. Tienen, insisto, muchos prejuicios que nosotros, los prejuicios que nosotros tenemos ellos no los tienen. Y además tienen mucha fuerza y muchas ganas de involucrarse. Yo destaco siempre en esto que lo he vivido a través de la fundación y el trabajo social que hemos hecho. Ellos tienen ganas de participar, de comprometerse y de involucrarse. Y cuando encuentran un proyecto serio o una idea que es buena, como lo que nos pasó a nosotros en la fundación, se meten de cabeza y te ponen una fuerza que te lleva adelante todo el proceso. ¿Necesitan lugares donde decir sus cosas? Por supuesto, y tienen muchas ganas. Y nosotros tenemos que abrir esa puerta para Jujuy, abrirla. Pero tenemos que hacerlo a través de proyectos que a ellos les permitan confiar y comprometerse. Por eso nosotros hemos iniciado este camino y este desafío. Y por eso hoy hemos elaborado las propuestas que hemos presentado en la conferencia de prensa que hicimos esta mañana. Queremos mejorar. Me interesó mucho lo de la boleta única. Lo de la boleta única que... A mí me parece extraordinario. Es un sistema extraordinario. Sea del soporte que sea. O sea, sea soporte papel como tiene Santa Fe o soporte electrónico como tiene Capital Federal, Salta y no me acuerdo qué otros distritos más. Yo he tenido la... Acabé de ser un poco autorreferencial. Yo he tenido la posibilidad, digamos, de estar en otra provincia viviendo un proceso electoral con boleta electrónica. Y yo destaqué, lo he contado siempre, que el proceso de fiscalización a las seis y media de la tarde se termina. Y yo he sido uno de los últimos en irme de la escuela en la que estaba. Cuando cerró la gente de seguridad, cerró la escuela a las seis y media. A las siete de la tarde la ciudadanía sabía cuáles eran los resultados. Y ahora vamos a ir a la elección y tenemos un desparramo de boletas donde hay un montón de cosas que termina siendo un gasto tremendo para la ciudadanía donde muchas veces se termina confundiendo cuál es la voluntad del pueblo. Entonces creemos que tenemos que... Y un voto que parte de la angustia, ¿no? Porque entra una persona al cuarto oscuro buscando determinada boleta y ve 30, 40 boletas, le aseguro que la que él busca no la encuentra. No porque no esté, sino porque está perdida en medio de semejante vorágine. Eso es lo que nosotros queremos y por eso hace 10 días hemos planteado Jujuy Unida, pionera en democracia digital. Tenemos que hacer que Jujuy dé un salto al futuro. Ese salto al futuro tiene que ser con la incorporación de la tecnología y los medios digitales que ya están incluidos en nuestra vida. Ahora tenemos que meterlo para toda la sociedad y toda la ciudadanía. Y creemos que tenemos una oportunidad. Por eso nosotros hemos presentado esto en nuestro sitio donde elaboramos un montón de propuestas para desarrollar y hacer crecer a Jujuy. Y lo que nos han dicho, pero claro, ustedes están soñando mucho. ¿Estamos soñando en grande? Claro que sí. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Soñar en grande y crear el futuro. Y queremos poner a Jujuy pionera en democracia digital. Porque nosotros entendemos que hay una posibilidad que ninguna de las otras provincias lo hicieron todavía. Que es incorporar la digitalización y la tecnología a la sociedad. Entonces nosotros por eso hicimos esta propuesta. ¿Es un camino difícil? Seguramente que sí. Pero nosotros queremos hacerlo. Y queremos hacerlo con todos los jujeños. Y entendemos que tiene que ser para nosotros el camino que a nosotros nos permita consolidar el paso que nos pueda dar la oportunidad de entregar a una sociedad más linda. Pero le planteo un problema. Que la corporación, cuando digo la corporación, es la corporación política. Los enquistados, los que están hace mil años, le van a decir que no. No. Y le voy a explicar por qué. Porque a mayor digitalización, mayor control. Mientras más informatizada sea la administración, es mayor el control. Seguramente que va a haber muchos obstáculos en esto. Pero alguien tiene que empezarlo. Y nosotros queremos hacerlo. Yo no le tengo miedo a los obstáculos. Seguramente que los vamos a encontrar en este camino de la campaña, de mi compromiso con la sociedad, que la gente me conoce, sabe mis ideas y las ganas que tengo de servir a mi pueblo. Y en este paso que nos falta, digamos, hasta que termine, hasta llegar a las elecciones, y a partir del 10 de diciembre, Dios quiera, desde la legislatura, yo sé que van a haber muchos obstáculos. No les tengo miedo. Yo quiero encarar este proceso. Conjunto a la gran familia del Frente Primero Jujuy. Nosotros queremos hacer el paso que a nosotros nos permita incorporar a las nuevas generaciones y empezar a construir un Jujuy diferente. Es lo que hemos aprendido de nuestros abuelos. Mi abuelo a nosotros nos enseñó que teníamos que trabajar por el bien común comprometidos con la provincia. Eso nosotros lo aprendimos desde chicos. Y a eso nosotros le queremos poner, además, además de la honestidad y la transparencia, que lo hemos destacado esta mañana, que para nosotros son principios fundamentales y rectores dentro del Frente Primero Jujuy. Por eso nuestros candidatos, que ninguno tiene causas pendientes con la justicia, ni nadie le debe nada al tribunal de cuentas. Además de eso, nosotros queremos poner otra cuestión sobre la realidad de los jujeños. La defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la educación, el trabajo y el esfuerzo. Son los valores con los que nosotros hemos sido educados y entendemos que tenemos que ponerlos de vuelta en el centro de Jujuy. ¿Esos valores se perdieron ya hace mucho? No los perdimos, pero los olvidamos. No los perdimos porque nos los enseñaron nuestros abuelos de pequeños. Y esos valores que ellos nos dejaron hicieron grande la provincia. Otra de las cuestiones que planteamos esta mañana, ¿cuánto ha crecido Jujuy a través del esfuerzo de ellos? A través de una herramienta que era fabulosa, que era el Banco de la Provincia, que servía como un instrumento para financiar al pequeño productor, al empresario, al jujeño, al comerciante, que hoy tiene tantas dificultades para poder sostenerse económicamente él y su familia, y además de las grandes obras. Las grandes obras que se hicieron en esta provincia han sido gracias al Banco de la Provincia de Jujuy. Entonces nosotros proponemos también en esto generar un banco de desarrollo y de fomento que permita a los jujeños, a los comerciantes, a toda la clase media esta que estamos tan golpeados, y a todos los jujeños que necesiten un auxilio para poder salir adelante, pero además que nos permita hacer las grandes obras que se hacían antes, con los valores, insisto, que a nosotros nos dejaron en el corazón los más grandes que son nuestros abuelos. Pero tenemos que poner, tenemos que generar herramientas que nosotros nos permitan ir soñando cómo salir de la pandemia y cómo encarar la post-pandemia, como hacen las grandes sociedades. Usted es el primer candidato a diputado provincial. ¿Quiénes lo acompañan en esta lista de Primero Jujuy? Sí, encabezo la lista del Frente Primero Jujuy. Somos 14 partidos políticos, además de otras fuerzas políticas, culturales, sociales, deportivas. Y dentro del Frente Primero Jujuy somos muchos de los candidatos que estamos representando a cada uno de los partidos. Tengo el honor de estar acompañado por Susana Kim, que es la diputada autora de la Ley de Paridad de Género, que conversábamos hace un ratito en la editorial. Es la mujer que ha presentado y ha sostenido y defendido la Ley de Paridad de Género, gracias a lo cual en toda la provincia de Jujuy las mujeres tienen igualdad de oportunidades que los hombres para ingresar a los cuerpos deliberativos. Ese ha sido un gran logro del Frente Primero Jujuy y nosotros estamos muy orgullosos de eso. José Acuña, que es un intendente exitoso de Vinalito, que va a ser diputado por primera vez, está en tercer término, una persona extraordinaria que ha hecho crecer mucho a su pueblo. Vinalito es un gran pueblo pequeño del interior de la provincia, del departamento Santa Bárbara, 1.500 habitantes, que a lo largo de su gestión se ha desarrollado mucho y ha crecido mucho. Y ahora, gracias a Dios, va a ser diputado. Es un regalo hermoso que le hace el pueblo de Vinalito a través de esta persona maravillosa que es José, que va a ser diputado por primera vez. Norma Di Campuero, en cuarto lugar, una mujer extraordinaria, docente también, igual que yo, una mujer de un compromiso y un servicio. Ha servido a su pueblo durante 30 años, desde atrás, siempre ayudando, sosteniendo. Ella ha sido la secretaria del ingeniero Snopek, ha trabajado toda su vida para servir a Jujuy y ahora va a servir a la provincia de la legislatura. Entonces nosotros un poco queremos mostrar esto. Acá no hacen falta ni grandes apellidos, somos gente común, docentes, trabajadores, amas de casa, personas, pero que tenemos un compromiso por generar una propuesta diferente para hacer crecer a Jujuy y despegar para siempre. René, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y un saludo muy grande a toda la audiencia. Pedirle que nos acompañen en este desafío de cara al 27 de junio, que queremos verdaderamente lograr hacer el paso para las nuevas generaciones y que Jujuy pueda salir adelante de esta situación que estamos viviendo y despegar ya para siempre. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. René Facundo Casas, primer candidato a diputado provincial del Frente Primero Jujuy, nos ha acompañado durante la tarde de hoy. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 14 en Canal 2 y hacemos otra sobremesa. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!